¡Suscríbete al canal! 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 En un corazo te lo pido de rodilla En un descordo yo te amo Te amo, te amo, te amo Toکne manolo, zel proactive Quiero me Norse Quiero me Norse Quiero meλλά El mídico grande se lo viene a cantar a esa chicanita que le gusta bailar Yo sé, amor 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 yo sé Que es una mujer que está, mi parte siempre no me puede perder Ella vive la tierra, mirenla, y no puede ser Dice que no pasó nada, que un parque de locos no tiene corazón No, no, no ¡Promino! 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 ¡No! ¡No dice! Es la dueña de mi corazón Y un feliz divorante lo vine a sacar Los pueblos de caballos te venimos a cantar Todavía estamos quisiendo cantar Del barrio al pasillo te los vengo a cantar Cantar, cantar, cantar , cantar,... No estaba por nunca nunca me y saludar a toda mi gente y saludar a toda mi gente y saludar a mi familia y saludar a mi familia que yo me lo atendía y nos vemos otro día hasta la muerte 100% porque yo les gustaron los cuatro otra otra si sacan los teléfonos arriba vienen los cuatro de nuevo quiero ver uno, dos, tres, cuatro teléfonos arriba teléfonos celulares vamos, vamos arriba los celulares 10 años de ya no cantar Check It Out y a ella le contaban de que su papá cantaba y le contaban de que su papá no era cabal de que su papá era robo pero ella no lo sabía y hoy estoy aquí por ella y por la invitación que me hizo el visto y la gente de Manefeme y de tu paticeta mamá se acuerda mi cielo quiere decirte que estará siempre en mi mente y en mi corazón los ponete que estamos en una canción romántica ¿qué tal el patro? dice quiero escucharte solo porque, porque, porque te fuiste tú de aquí porque te fuiste, nena amor, adiós porque, porque Dios te apartó de mí como te dijo mi hermano que me dejó ¡como! ¡como! solo como dice como dice Juan Tien y quiero que te fuiste que estará siempre en mi mente y en mi corazón los ponete que estamos de la canción romántica cantale por otro dice ¡como! porque, porque te fuiste de las estrellas y la luna tu brazo y el mar pero yo no te puedo amar cantale por otro ¡como! cantale a mi mente todo el mundo ¡ay no 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 no! ¡como! cantale por otro porque tú eres la que le grabé mi corazón ¡sú! te escribiste canción dice ¡quién a la reina! ¡quién a la dueña! ¡quién a la reina! de mi corazón ¡quién a la dueña! de mi pasión pero un día salió para que vaya en el avión ella iba a mirar y explotó con reina tus besos una pata con dos y una carita que en mi alma digo para recordar al acordarme de ti lo que hago es llorar suspirte, suspir y no te cuento para mirar el día me cancilla de ti pero tú no estás vivo como cerveza y chapas de sanahoria donde te gané allá es la gloria como cerveza y chapas de sanahoria donde te gané allá es la gloria y cada vez que te miras se apalejaba el corazón ahora lo que siento mira un dolor un dolor tan grande que no puedo resistir a veces yo pienso que no fue así que tú no estás muerta pues no estás aquí suspirito, suspirito te puedo olvidar ya mi cuerpo es bien de mí pero tú no estás dijo era la reina era la dueña para despedirme para despedirme para despedirme para despedirme ¿cómo dice? para despedirme la dueña de mi pasión ¿cómo dice? ¡dice! No estarás en el cielo ¡Ay, no, no, no! ¡Oye, hermano! Una vez más siquiera sabes por qué te fuiste ¡Ay, no, no, no! Amor, 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 amor Dice ¡Qué bonito que no jamás por mí! ¡Cómo me tocó! ¡Qué bonito que no jamás por mí! ¡Solo, sin mí! ¡Aca, no, no, no! ¡Tapa, dice! ¡Mirante, grande, que ya mirá! ¡Siempre! ¡Qué bonito que no jamás por mí! ¡Mirante, grande, que ya mirá! 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 ¡Claramente, chique! ¡Siempre! ¡Viene a la ruedilla de mi corazón! ¡Viene a la ruedilla de mi corazón! ¡Dónde YES! ¡Viene a la ruedilla de mi corazón! ¡Viene a la ruedilla de mi corazón! ¡Bエ Serán, mamá! a mi la pierna todo, solo me quedas y una guarda todo y unas caritas me llamaré por siempre en mi alma y en mi corazón te amo a mi hermana y Dios te bendiga y te guardo, te quiero que estés a la próxima a la próxima